El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, presentó el programa integral de atención a sequía en la reunión de evaluación que realizó en Hermosillo. Calderón Hinojosa estuvo acompañado por el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, en un evento realizado en el hangar del gobierno del estado. El gobernador del estado inició el evento dando las gracias al presidente de la República por el apoyo realizado en Sonora. Se continuó con la presentación sobre los programas que realiza el gobierno del estado para llevar el agua a todos los rincones de Sonora. Calderón Hinojosa señaló que la situación de Hermosillo en particular es crítica por la falta de agua que se vive actualmente. La prioridad es garantizar que todas las familias en el estado y todas las familias del país, independientemente de su condición social o económica o su ubicación geográfica, tengan agua potable. Esa es la primera prioridad. Que no falte el agua en ninguna de las familias mexicanas. Y la segunda, igualmente importante, que no falte alimento en la casa de ninguna familia mexicana. Agua y alimento. Esas son las dos prioridades del gobierno federal y en las cuales hemos estado trabajando intensamente. No tenemos certeza si este mismo año se regularizará, por ejemplo, el ciclo de lluvias o tendremos otro año de sequía. Y nadie puede asegurar, nadie puede afirmar que no haya sequía en el 13 o en el 14 o en el 15. Lo cual sería catastrófico para la ciudad de Hermosillo si las sequías se prolongan y no existe una obra como la de la Cueducta Independencia y la Cueducta de Hermosillo. ¿Por qué? Porque implicaría en el mediano plazo el riesgo, la probabilidad de condenar a una sed permanente a los ciudadanos, es decir, de prácticamente anular las posibilidades de desarrollo de una ciudad tan importante como la capital del Estado de México. Ese es un riesgo que ningún sector público responsable, yo diría ningún mexicano, tiene derecho a especularlo. Yo hago votos para que no se siga obstaculizando esta obra, que lo digo con toda responsabilidad, es de vida o muerte para el futuro de los hechos. Para elimparcial.com, Alí Espinosa.